Bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar sobre el Decton, un material revolucionario fabricado por la empresa Cosentino. El Decton es una superficie porcelánica ultra compacta que ha sido sometida a un proceso de fabricación tecnológicamente avanzado, aplicando presión y temperatura muy alta. Esto le confiere una porosidad prácticamente nula. Hablaremos de las encimeras Decton para cocinas, pero también veremos cómo se puede utilizar para revestimientos, suelos, pavimentos y fachadas ventiladas. ¡Anímate a descubrir todas las posibilidades del Decton! ¿Cuánto cuestan las encimeras Decton? Precio el metro cuadrado. Para que tengas una referencia del precio del Decton por metro cuadrado y lineal, te vamos a mostrar varios presupuestos para 1,20 centímetros de grosor que puedes tener en cuenta si estás mirando este tipo de encimera. El catálogo de colores Decton de Cosentino ofrece una amplia variedad de opciones para satisfacer a los clientes. Desde tonalidades básicas blancas a beige hasta diseños más refinados que imitan el mármol, metal y madera. Natural Collection. Si buscas una superficie para tu cocina que imite la piedra natural, entonces la colección de colores Natural de Decton es la mejor opción. Desde estilos de mármol calacata y carrara, con bases blancas y vetas amarillas, doradas y grises, hasta diseños tierra y caliza que aportan naturalidad, calidez y sodificación. Industrial y Tej Collection. Esta gama destaca por su distinción y por la alta proporción de materiales reciclados. Los colores de esta colección están cada vez más demandados por los diseñadores de cocinas, con un estilo industrial que incluye tonos blancos, grises, negros, naranjas y marrones, imitando el metal oxidado y la piedra envejecida. Wild Collection. Encontrarás la gama de Decton que imita la madera, con vetas y texturas. Esta colección es la más cálida, con tonalidades típicas como marrón, wengue o gris, e incluso madera decapada o desgastada. X-Gloss Basic Natural y Solid. Cosentino ha desarrollado una línea de superficies ultra compactas para cocinas conocida como X-Gloss Basic Natural y Solid Collection, que destaca por su brillo único, gracias a la tecnología nanotecnológica. Además, el fabricante ofrece un simulador para que los consumidores puedan armar sus propias combinaciones de colores y mobiliario para cocinas. Características de las encimeras de Decton. Calidad. Es la palabra que mejor define estas superficies ultra compactas, que pasan con nota alta los requisitos que exigen los clientes. Estas encimeras son las mejores del mercado, mercado, aunque esto significa un mayor costo por su dureza y por la hora de trabajo que requiere su elaboración. Ventajas. Resistencia a arañazos y abrasiones. Decton es el material más resistente a los rayones del mercado. Aunque los cortes de un cuchillo no la dañan, se recomienda el uso de tablas de cortar para protegerla. Resistencia a manchas. Es completamente resistente a las manchas. Incluso las más difíciles como el vino, el café y el óxido pueden ser eliminadas fácilmente. Resistencia al fuego, calor y a cambios fruscos de temperatura. Está hecho para soportar altas temperaturas sin quemarse o agrietarse. Y los utensilios de cocina se pueden colocar directamente en la superficie sin temor a daños. Estabilidad del color. El proceso de fabricación permite controlar la pigmentación y la decoración del material, proporcionando una mayor consistencia de color. Desventajas. Problemas. Costo. El precio de las encimeras Decton es superior a otros materiales como el Salston o el granito. Uniones visibles. Si se juntan dos trozos de material, se nota. Especialmente si hay dibujo de vetas. Difícil de reparar. Los bordes se pueden astillar y romper por impactos de objetos pesados. Para reparar estos daños, se utiliza una resina de epoxí del mismo color. Sin embargo, el resultado final no es perfecto. Formato. Decton se caracteriza por fabricar tablas de gran formato, con medidas de 3200 x 1440 milímetros y espesores de 8, 12 y 20 milímetros. Estas cualidades facilitan su utilización en diseños arquitectónicos que requieren continuidad visual. Opiniones. Es prematuro obtener opiniones de aquellos que hayan adquirido encimeras de Decton, dado que, aunque ha ido creciendo su participación en el mercado, es un material todavía desconocido por muchos. Sin embargo, para conseguir una referencia, ConsumerReport.org realizó una prueba de impacto dejando caer un peso, similar al de una olla, desde 60 centímetros de altura sobre una superficie de 2 centímetros de espesor, tanto en el borde como en el centro, siendo el resultado negativo puesto que estalló en ambas ocasiones. Por otra parte, Decton resistió a pruebas de abrasión, calor, manchas y cortes obteniendo excelentes calificaciones. ¿Son estos TETs concluyentes para tener una idea clara? Esto va en función, ya que las condiciones de la prueba no fueron las óptimas, pero sirven de referencia. Es cierto que los porcelánicos son materiales muy resistentes, pero sus puntos débiles son los golpes, especialmente en los bordes. Salston o Decton. ¿Cuál es mejor? Estamos hablando de dos marcas del mismo fabricante, cuyo material es completamente diferente, uno de cuarzo y otro de porcelana. Para mayor información, en otros videos hemos hablado con mayor profundidad sobre los dos materiales que puedes consultar. En general, podemos decir que Decton es mejor que Salston, incluso al comparar uno a uno sus características más importantes para una encimera, salvo en cuanto a desconchones por impacto y precio. Por lo tanto, podemos afirmar seguro que con cualquiera de las dos compras acertarás. Elige el diseño que más te guste y que sea acorde a tu presupuesto. Gracias por ver nuestro video, y espero que hayas disfrutado de él. Si estás interesado en obtener un presupuesto para tu proyecto o reforma, no dudes en visitar la descripción. Pulsa en el enlace que encontrarás para obtener tu presupuesto hoy mismo.